Hola a todos, aquí estamos un año más en la asamblea del Búbiser. Nos reunimos para poner en orden nuestras ideas, para saber lo que hemos hecho en el año y para saber lo que tenemos que hacer en el futuro. Lo que tenemos que hacer en el futuro es seguir creciendo en este mix de cultura saharaui y cultura española para intentar que los niños, los jóvenes, tengan una biblioteca cerca de su casa, que puedan acudir, que puedan leer los libros que quieran, que puedan seguir creciendo en la cultura. Para eso tenemos ya un presidente saharaui, Limán Boisa, tenemos una estructura saharaui allí en los campamentos que vosotros conocéis mejor que nosotros tal vez, que son los 12 trabajadores que trabajan en las bibliotecas, que están felices sabiendo que están dando algo muy importante para su pueblo, que es la cultura de sus niños, que serán los hombres del mañana.